Para mí es la mejor hija del mundo, yo le digo. Que me tocó una buena hija, obediente, inteligente, limpia. Le encantan las cosas de la casa. Mira, yo les decimos que es como ligera, nosotros así le decimos. Es bien ligera mi hija. Y yo doy gracias a Dios porque ella es especial. Muchos de ustedes son testigos de lo que ella pasó. Ella fue un milagro. Dios les bendiga. Primeramente les quiero dar gracias a Dios por permitirme cumplir 15 años. Estoy agradecida por las bendiciones que me ha dado este día. Estoy muy contenta y muy feliz. Gracias Jesús porque con día con día puedo ver las maravillas de tu gloria. Para mí lluvia es muy especial. Es un día especial para mí. Te quiero demasiado. Es un día especial que nunca yo voy a olvidar porque te he visto como has crecido. Te he visto tu niñez, tu juventud. Y ahora estás cuando adolescente. Yubi. Este... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video